Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Y hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Felicidad, entonces esperamos que todos los televidentes de Pariweleando con Voz sean muy felices. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Será un momentico esos raticos ricos que tenemos en la vida, eso es felicidad? ¿O qué pasa cuando tenemos obstáculos en nuestra vida? Bueno, de eso queremos que ustedes nos conversen, nos hablen. Nuestra línea telefónica es 268-6033 para que hablemos de esto, de la felicidad. Y como siempre vamos a tener un invitado especializado en el tema sobre la felicidad. Andrés, Pariweleando con Voz, a ver qué es la felicidad para Voz. Felicidad es plenitud, es la búsqueda de todos esos elementos que nos ayudan a estar bien, de tener sana convivencia, de disfrutar cada momento, pero sobre todo de vivir el presente, estar aquí conectados, disfrutando de lo que vamos haciendo. Y no crea que me lo estoy inventando, eso es lo que yo siento, pero también sé que por ahí apunta precisamente el tema que tenemos el día de hoy. Pero yo le voy a pedir un favor a usted, dama, no se adelante, porque hay información muy importante que queremos compartirles a los televidentes de Pariweleando con Voz. A ustedes los saludamos, yo quería también darles ese caluroso saludo, agradecerles por su compañía y, por ejemplo, eso a mí me hace feliz, y a nuestro equipo de producción. Que ustedes nos acompañen, que nos den su cariño, que lo manifiesten, pero manifestarlo ¿cómo? Llamando a la línea telefónica 268-6033, valorando esos contenidos y a esos invitados que sentamos aquí. En un minutico ya va a presentar Natalia a nuestra invitada. Pero los avisos parroquiales, Natalia, son importantísimos, no se nos puede olvidar. Mañana, Telemedellín, transmisión especial a partir de las 9 de la mañana, de la rendición de cuentas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. Entonces, serán muchas horas de hacer el desglose de lo que hizo la administración municipal, porque usted tiene derecho a saber cómo se están administrando los recursos públicos. Entonces, 2018, rendición de cuentas a partir de las 9 de la mañana por Telemedellín. Y Natalia, también como nosotros cumplimos con lo que nos comprometemos, hasta hoy tenemos dos pases dobles para entregar, para que nuestros televidentes, quienes nos digan, esas dos personas que en las primeras llamadas, si quiero ir a Expo Finca el lunes 25, entonces no responden las preguntas que estamos haciendo. Muy facilitas, muy sencillitas para que se las ganen. Ahora sí, Natalia. Bueno, vamos a... Usted me dijo que lo hacía feliz, pariwelear. Yo sé también que estar con su mamá. Para mí la felicidad, por ejemplo, es estar con mis hijos tomándome un cafecito bien rico. Y escuchaba el otro día a unos niños, la felicidad es jugar fútbol. Entonces, vamos a ver qué es la felicidad para ustedes. Y ya les voy a decir quién es nuestra invitada. Ya ha estado con nosotros, pariweleando, Juliet Zapata. Ella es psicóloga, conferencista, tallerista en conocimiento y experiencia en el ámbito educativo, organizacional y clínico. Tiene idoneidad para el trabajo con grupos desde un enfoque terapéutico con una visión integrada del ser. Juliet, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Pariweleando con ustedes. En el Día Mundial de la Felicidad. Gracias por la invitación. Bueno, y ahora sí, como en término entonces científico, porque ahorita estábamos nosotros como tratando de adivinar qué era la felicidad, pero para usted como psicóloga, ¿qué es la felicidad? Todas esas cosas que ustedes nombraron, ¿cierto? La felicidad, bueno, hablemos primero del día, porque he investigado si conocían la fecha, no la conocían. Sí, señora. El Día Mundial de la Felicidad fue establecido a partir del 2012, las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el tercer lunes del año, que supuestamente es el Día Gris, es el Día de la Tristeza. ¿Sabían también eso? O no lo sé. Hoy está como grisecito por acá, por Villacarlota está como grisecito, no sabemos por dónde esté en otros lugares. Las Naciones Unidas, entonces, a partir del 2012, estableció el 20 de marzo como fecha para celebrar mundialmente la felicidad. ¿Con qué objetivo? ¿Qué creen ustedes? Pues precisamente aquí sí les podemos aportar un poquito, y usted nos va a dejar antes de que continúe, integrar también o más bien promover esas iniciativas desde las municipalidades, desde los gobiernos mundiales, para que les den, generen calidad de vida a las personas, dar un contexto que les puede producir felicidad, el bienestar, que tengan sus necesidades de vida satisfechas. Salud, educación, la familia, cómo están en la ciudad. Recreación. Y, por ejemplo, ahorita, más adelantico en el programa, aprovechamos y les contamos cuáles son algunas de esas iniciativas que nuestra administración está haciendo hoy, precisamente en el Día Mundial de la Felicidad. Maravilloso. Entonces, se estableció precisamente con ese objetivo de que las instituciones gubernamentales tuvieran en cuenta esas necesidades básicas de sus habitantes y fortalecerlas para generar bienestar y felicidad. En este momento, el país más feliz del mundo, ya no es Colombia, es Finlandia, ¿cierto? Finlandia, por su calidad de vida, por su bienestar económico, por su prospectiva que tienen de salud en sus habitantes. Y, pues, estos son factores determinantes en el bienestar, pues, como de la población. Pero no es para que todos se nos vayan a Dinamarca, Noruega y Finlandia, que son los países más felices en este momento, sino para que entendamos que donde estemos tenemos que ser felices con lo que tenemos, Andrés. Sí, señora, y adaptarnos. Pero entonces, aquí lo vemos más desde una definición, incluso desde la Asamblea General de la ONU. Pero entonces, si nosotros estamos hablando de bienestar, las personas que no tienen satisfechas sus necesidades, necesariamente son infelices o no pueden hacer esa búsqueda y satisfacerlas ellos mismos, o por lo menos adaptarse y hacer otras búsquedas para que todas esas situaciones que tienen alrededor los lleven a la felicidad. Andrés, te corrijo, la felicidad no se busca, porque no hay dónde buscarla, no hay dónde encontrarla. Sí, la felicidad es un estado de bienestar interior, es decir, está dentro. No está alrededor de nosotros. No está fuera de nosotros, no puede ser buscada porque no está por fuera, no se ha perdido. Sí, está dentro de nosotros. Y la invitación en este Día Mundial de la Felicidad es a buscarla dentro de nosotros. Y ahorita decías una palabra muy valiosa, vivir en el presente, ¿cierto? Incluso aquellas personas, hay características de las personas felices, ¿cierto? La persona agradecida, que da gracias incluso por el vaso medio lleno, porque a veces el vaso no está lleno. Digamos, hay personas que desde su bienestar económico, pero no tienen salud, no tienen, digamos, una pareja que es uno de los factores o de los índices que dan felicidad o bienestar. No tienen satisfechas otras necesidades a nivel interior, ¿cierto? Pero sin embargo son felices. Y uno se pregunta, ¿esta persona pasa y pasa por una cantidad de situaciones y cómo la veo sonreír? Entonces vemos que el humor también es determinante para la felicidad. Es decir, que la felicidad está dentro y no fuera. Bueno, en Medellín se realizó una encuesta y estamos en la campaña Medellín Ciudad Feliz, donde dice que el 81.2% de los ciudadanos tiene alta y media experiencia de felicidad. Y uno de los ítems más importantes de esta encuesta decía que era la familia, lo que los hacía más felices. Nosotros los paisas somos muy felices, ¿por qué? ¿Tenemos muy buenas familias o qué? ¿Por qué? El paisa se ha caracterizado por ser muy familiar. Y tenemos todo este tema del matriarcado, ¿cierto? Muy marcado en la cultura paisa, donde las familias son la abuela, el abuelo, entonces los tíos, los primos. Son familias numerosas que genera, finalmente genera bienestar, ¿cierto? Pero de pronto también es muy subjetivo, porque es que el tema de la felicidad también tiende a ser muy subjetivo. Para lo que para mí puede ser felicidad, para ti no puede representar felicidad. Y eso se debe, la felicidad se debe manifestar en acciones concretas y pues yo pienso que Medellín en este momento estamos pasando una situación difícil respecto a la felicidad. O sea, hay temas que deberíamos mirar con detenimiento. Bueno, yo le voy a hacer una propuesta, que ahorita nos detengamos en esos elementos, en esos temas en los que todavía debemos mejorar precisamente para poder hablar de la felicidad de los paisas. Pero, ustedes acaban de mencionar algo sobre las familias, 268-6033, 268-6033, Día Mundial de la Felicidad. Usted es feliz, ya encontró la felicidad dentro de ustedes. Muy bien, nos lo deja aquí en claro, Juliet, no la tenemos que buscar alrededor. Y esto que estamos diciendo es precisamente por lo que nos está, hay algo que queremos afinar. Clarísimo, Andrés, no, no, señores, que eso no se busca porque no se le ha perdido. Usted la tiene que, si la va a buscar es dentro de usted, no está alrededor. ¿Por qué dentro de los índices, precisamente, hay algo, permítame, yo lo leo, se llama el índice de felicidad integral, que es el estudio al que se refería Natalia hace unos minutos. Nos hablaba, por ejemplo, sí, de la situación de estar con la familia, de las personas más cercanas. En este caso, definitivamente no depende de nosotros, serían personas que están alrededor, serían factores que son externos. Entonces, como asentar un poquito esa información para que nos ayude a entender. Bueno, está bien, nosotros nos podemos adaptar, podemos estar bien, podemos ser felices nosotros con nosotros mismos. Pero también esos factores nos confunden un poquito. Claro, hay que tener en cuenta varios aspectos. El ser humano es vincular y relacionar por naturaleza. Nuestras relaciones e interacciones sociales nos van a dar bienestar, ¿cierto? Incluso dentro de la psicología clínica determinamos cuando empiezan o surgen patologías, cuando se dañan estas relaciones, empezamos a ver que la persona empieza a dañar sus relaciones interpersonales en diferentes áreas de su vida. Resulta que la felicidad es esto, una construcción personal y las situaciones externas, el bienestar económico, relaciones satisfactorias, relaciones de intimidad satisfactorias, aportan o restringen ese bienestar interior, lógicamente. Pero seguimos dentro de que la felicidad es una construcción personal, incluso aún en medio de la tormenta, aún en las dificultades, cómo definir la felicidad así coloquialmente. La felicidad es una decisión, aún en medio de pruebas, de situaciones conflictivas, porque la persona empieza a desarrollar esa habilidad. Incluso tengo una frase de Pilar Ibañez, ella tiene un libro muy bonito que se llama La práctica de la felicidad. La felicidad es una habilidad que se desarrolla con la práctica, es decir, como toda habilidad yo tengo que empezar a desarrollarla, a practicar la felicidad. Y una de las prácticas, lo he leído en los libros de Deepak Chopra y también tiene sus audios, es tener cinco personas que se relacionan a su alrededor que no sean tóxicas. Ahorita usted nos puede contar quiénes son esas personas tóxicas. Sergio Henao desde Robledo nos llama a nuestra línea 268-6033. Sergio, muy buenas tardes. Fari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Muy bien, ¿y a usted? Adelante, Sergio. No sé si tiene el televisor con volumen, porque no lo estamos escuchando al momento de la comunicación. Entonces, nos ayuda, por favor. Señora, yo iba a decir que, como está hablando la psicóloga ahí, que la felicidad, que todo el mundo no tiene esa felicidad, porque algunos sí son felices y otros son tristes porque tienen angustia, problemas. Y yo me baso que la mayoría de la gente es feliz y la otra mayoría de la gente es triste porque tiene angustia, se le murió un familiar o alguna cosa, o tiene problemas en la casa o en la calle. Claro, los problemas y las angustias entonces nos hacen pensar que no somos felices. Pero, Sergio, ¿qué le da felicidad a usted o qué lo hace feliz? A mí me hace feliz la familia, los hijos. Muy bien. Sergio, muchísimas gracias por paribolear con nosotros, psicóloga. Expliquémonos eso, lo que nos está contando aquí, Sergio. Bueno, hay momentos de angustia, uno siente que hay infelicidad. Entonces, ¿será que uno puede decir soy feliz aunque tenga estos problemas? Ahí debemos llegar, Nati, ¿cierto? Debemos llegar porque es que las situaciones conflictivas, el conflicto, los problemas, las falencias siempre van a aparecer en el ser humano. Bueno, hace parte de la vida. ¿Ustedes sabían que nacemos con cinco emociones básicas? Sí, el miedo, la ira, el desagrado, y una sola es la positiva o la bonita que llamamos que es la alegría. Las otras son, de pronto, que las hemos catalogado o encausulado como negativas. Resulta que no son emociones negativas. La tristeza, debo permitirme transitar la tristeza. Si yo necesito llorar, debo llorar. Lógicamente, si yo pierdo un ser querido, es un momento de dolor, es un momento que debo transitar por ese dolor. Enojarme, sentir ira, no es malo, es positivo, porque hay momentos en los que, pues, finalmente exploto de cargas que tengo acumuladas y finalmente, pues, lo manifiesto de esa manera. El tema es que yo sí puedo elegir, porque es que el tema es elegir la felicidad. El problema es que nos hemos identificado con los momentos bonitos o con las cosas materiales. Nos hemos identificado tanto con la materia que decimos siempre, cuando compre el carro, cuando me consiga la novia, cuando me consiga el novio, cuando haga el viaje soñado. Entonces, siempre estamos postergando ser felices y finalmente estamos actuando desde los deseos, no desde las necesidades. Yo simplemente incluso tengo unas necesidades básicas, pero yo me pierdo un atardecer. Quien no es capaz de contemplar y sentir felicidad por un atardecer, pues, estamos enajenados de lo que pasa a nuestro alrededor, estamos enajenados del otro, estamos enajenados de un atardecer, de los colores de las flores, estamos distantes de las sonrisas de nuestros hijos. ¿Qué da felicidad que la sonrisa de un bebé? Es una cosa maravillosa. Entonces, la felicidad está en las pequeñas cosas. Pero si escuchamos los discursos y la sociedad nos ha metido, si tú no cumples las medidas y los estándares como mujer, por ejemplo, entonces no eres feliz. Si tú no cumples con el carro X, con el celular X, entonces, pues, no eres feliz. Entonces, el ser humano está buscando fuera lo que se le perdió dentro. La idea es retornar a esa práctica de lo interior y las dificultades y los problemas son opciones que tenemos y situaciones para crecer, ¿sí? Finalmente es eso. Usted habla del atardecer, pero entonces nos vamos perdiendo en que ahorita tenemos época de lluvias y todo el mundo empieza a renejar. Y a quejarse. Entonces, este es el momento para ser feliz también con la lluvia. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de la felicidad con la psicóloga Juliet Zapata. Los estamos invitando para que nos llamen a nuestra línea telefónica 268-6033 y nos cuenten qué es ser feliz para ustedes o qué los hace felices. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos de salud mental. Hablamos sobre el Día Mundial de la Felicidad. Para que hagamos un poquito de contexto, en el segmento anterior estuvimos hablando de esa búsqueda interior, esa búsqueda propia de la felicidad. No, más bien propia no, búsqueda al interior de nosotros mismos y no en nuestro entorno. Eso ha quedado planteado a lo largo del programa de Parigüeleando con vos. Y yo quiero remitirme a algunas de las expresiones utilizadas por Juliet Viviana Zapata, nuestra invitada de hoy. Ella es psicóloga, conferencista y tallerista con conocimiento y experiencia en el ámbito educativo, organizacional y clínico. Y Juliet hacía mucho énfasis en que estamos acostumbrados a hacer esa búsqueda, por decirlo de alguna manera, porque es lo que nos está corrigiendo en este momento de la felicidad, con identificarla con lo material, con lo bonito, con postergar la felicidad, solamente en la búsqueda de ser felices a partir de los deseos y no desde las necesidades. Esto quería reiterarlo para las personas que apenas llegan a la audiencia de Parigüeleando con vos. Si ustedes quieren participar, nos llaman, línea telefónica 268-6033 y adivinen quién nos llama. Esto, por ejemplo, perdón, no sé, lo estoy asumiendo ese concepto, pero a nosotros nos pone muy felices cuando nos llaman esos amigos que constantemente están comunicándose con Parigüeleando con vos. Don Gonzalo Córdoba, desde Caldas, qué rico que nos llame y que nos exprese ese cariño, llamándonos simplemente, compartiendo sus preguntas. Parigüeleando con vos, don Gonzalo. Andrés, muy buenas tardes. A Natalia y a la psicóloga por ese gran programa que cada día aprendemos más y más de ustedes. ¿Usted cómo está, don Gonzalo? Pues algo agripado, cayendo en aguacero tremendo, pero de todas maneras tenemos que ser felices con los factores de la naturaleza. Antes nos inspiramos al son de la lluvia. Al son de la lluvia y todo. El que está inspirado es usted, sí, señor. Venga, antes de que le haga la pregunta a nuestra invitada, ¿usted me permite, le sirvo café a las damas? Por favor, mientras usted va preguntando. Bueno, háganos el favor y pregunte entonces, don Gonzalo. Bueno, a la experta le quiero preguntar una cuestión. No sé si fue que le entendí mal, pero otro de los factores que creo que no mencionó es el temor. Fuera del miedo, el temor. Pero hay una clave, la resiliencia. Nosotros somos resilientes por naturaleza, además en Antioquia, en las épocas de los 80, los 90, todos los factores que han sucedido de allá para acá, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. La resiliencia, o sea que es clave para sobreponernos a las adversidades, a las tragedias y a todos los que nos puedan suceder en la vida. Y sobre todo, quererse, la autoestima. No decir algo más de lo necesario. Ser feliz con lo que usted tiene o con lo que uno tiene. Yo soy feliz en ese sentido. Pero a veces me queda una duda que le quiero preguntar a la doctora. Por supuesto, ¿cuál es? La siguiente. Yo puedo ser feliz porque sé que mis hijos están bien. Mi proyecto de vida ya lo tengo más o menos definido. Pero al ver que el vecino, el hermano, el familiar están mal. Entonces yo creo que hay que uno cojo de decirle, estoy feliz totalmente. Sego que está sufriendo mi vecino, mi amigo, mi hermano, el entorno. ¿Qué tiene para decirnos la doctora? Muchas gracias, muy amable. O sea, muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos los televidentes de Caldas, don Gonzalo. Bueno, yo quiero reiterar, mire, mire que es que no es que estemos patinando. Es que todavía nos falta apropiarnos muy bien de ese concepto porque nos queda todavía esa delgada línea de hasta qué punto sí solamente lo podemos lograr desde adentro y con elementos del exterior. Aquí nos dice, cuando definitivamente nosotros creemos que todo está funcionando muy bien, pero vemos que alrededor no y nos angustia, nos da tristeza, no nos deja ser felices o eso es lo que creemos o qué es lo que estamos sintiendo ahí para que nos ayude a entenderlo. Claro, don Gonzalo, muchas gracias por el aporte porque la resiliencia finalmente es esa capacidad de sobreponernos a las situaciones adversas de la vida con una actitud positiva. El tema con los países, o diríamos con los colombianos o todos estos países de América del Sur, el tema es que como hemos atravesado tantas situaciones a través de víctimas y todo este tema se nos ha marcado mucho, se nos ha impregnado mucho el tema de víctimas y lo vemos en las organizaciones, ¿cierto? Las personas se quedan como, bueno, atraviesan, superan la situación, somos resilientes, pero nos quedamos en el inconsciente o por allá adentro nos quedamos con el tema de yo sufrí, yo fui víctima, lo que a mí me pasó, nos quedamos de alguna manera anclados al pasado. Es natural, estamos en una sociedad que es, como se dice, sería antinatural no conmovernos con el dolor del otro, con el dolor del vecino, no conmovernos con la situación real que pasa, en esta semana estuve en una fundación y me conmovía hasta el extremo porque escuchar casos de abuso, casos de maltrato, de violencia intrafamiliar, los índices más altos y uno dice, ¿qué está pasando? Eso me duele. El tema es, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? El que más no me puedo quedar con ese dolor y finalmente no hago nada, yo puedo aportar, si mi vecino yo sé que está pasando por una necesidad, yo puedo, no sé, desde mi aporte, desde lo pequeño, yo puedo construir algo con él. Entonces la invitación es, a más que quedarnos como víctimas, lamentándonos de pronto marcados en el pasado, poder decir aporto algo significativo por el otro, hago algo significativo por el otro, porque muchas veces decimos, pues para qué, es que es una gotica de agua y pues no va a tener o no va a surtir efecto, y porque es que la felicidad de Andrés y Nati es una forma de vida, es una forma de vida. Cuando yo empiezo a vivir desde la felicidad, desde la plenitud, desde el agradecimiento, lo que les decía ahorita, tengo pan y chocolate en mi mesa esta mañana, pues agradezco por el pan y el chocolate. Sí, y empiezo a trascender y a trabajar, porque la idea no es, yo tan feliz y me quedo con los brazos cruzados, hay que trabajar, hay que esforzarse y tratar de dar lo mejor de nosotros en todos los ámbitos, pero desde esa forma de vida, porque finalmente es la forma de vida. Y dando al otro, estamos amando, porque quien ama es feliz. Entonces, es la felicidad por medio del servicio, una misión de servir, es vivir también el aquí y el ahora, usted más o menos lo decía ahorita, un libro que muchos hemos leído y que es interesante compartirlo, es el poder de la hora de Cartrol. Y tenemos el otro, que es la continuidad o la puesta en práctica del aquí y el ahora, que es una nueva tierra. ¿Este lo has leído? No, eso no me lo he leído, pero mi pregunta, Julieta, iba es, tantas veces estamos, digamos, lavándonos los dientes, pero estamos pensando todo el día en lo que está pasando o lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se pone en práctica para ser felices ese aquí y ahora? Bueno, nosotros tenemos, nuestro cerebro es perfectamente diseñado, es maravilloso, y nosotros tenemos una función ejecutiva que es la atención. Ahorita está muy de moda el MyFunds, que es toda esta atención plena, focalizada, la meditación, la respiración, la conexión. Dime cómo respiras y te diré cómo estás viviendo, porque realmente estamos agitados, estamos congestionados, no estamos en paz. Entonces, cuando aprendemos a respirar, a gestionar nuestras emociones, a darle un lugar a las emociones displacenteras, empezamos a asumir de que, bueno, hay dolor en el mundo. Hay unas realidades que finalmente yo tampoco puedo asumir como el salvador o salvadora de esta realidad social, o de mis familiares, porque ahorita hablaban de las familias y las familias tóxicas. Hay familias que a veces nos cargamos de nuestras familias. No, cada uno es responsable de su propia existencia, de su propia felicidad, de su propia construcción, de su propia transformación. Yo puedo aportar, pero sin cargarme, porque por ahí hay un libro que es No Cargues Micos Ajenos, ¿cierto? Porque el tema es ese, yo no puedo cargarme con el tema del otro, porque el otro también tiene que hacerse responsable de sí mismo. La felicidad es una forma de vida y a través de la atención plena. Contemplar un atardecer, pero estoy pensando en todo lo que estoy por hacer o lo que dejé de hacer o lo que me hicieron. Hay que cerrar ciclos, porque la felicidad se nos escapa por esas fisuritas que dejamos abiertas en el pasado. Entonces, rencores, resentimientos, discusiones, cosas vanas que no logramos cerrar, por ahí se nos escapa la felicidad, porque es que la felicidad es intangible. Y nosotros a veces queremos tocarla, palparla, porque la felicidad se manifiesta en momentos o en expresiones concretas, o momentos concretos. El nacimiento del hijo, tu boda, tu grado, ¿cierto? Todas estas momentos bonitos que son significativos, pero esa no es la felicidad, son momentos que te aportan a ese álbum de felicidad que vamos construyendo a través de la vida. Hoy, 20 de marzo, es el Día Mundial de la Felicidad, que es la felicidad para ti, de eso estamos pariweleando con vos por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Nos vamos para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos, y hoy pariweleamos de salud mental, el Día Mundial de la Felicidad. Bueno, porque es importante hablar de la felicidad, ¿será que nosotros cuando decimos estamos alegres, estamos contentos, somos felices? ¿Será que esa felicidad se busca alrededor, en algo exterior, a nosotros mismos? Eso lo estamos resolviendo hoy con nuestra invitada, Juliet Viviana Zapata, psicóloga, conferencista y tallerista con conocimiento y experiencia en el ámbito educativo, organizacional y clínico. Y a ustedes le recordamos la línea telefónica 268-6033 para que se tomen un cafecito con nosotros, para que le pregunten a la invitada cómo lo va a hacer en este momento, desde Pajarito Don Víctor Balvin, Pariweleando con vos, Don Víctor, y aquí brindando cafecito. ¿Cómo le ha ido? Sí, muy buenas tardes a Andrés, a Natalia y a la psicóloga. Qué placer saludarles esta tarde tan bonita. Pasé por allí a saludarlos la semana pasada y no fue posible. Le dije una pequeña notica, espero se la hayan entregado. Vamos a hacer la búsqueda. Es muy bonito lo de la felicidad. Pues la doctora lo dijo algo muy importante ahora, la parte material. Mucha gente para ser feliz necesita cosas materiales como el celular o el carro. Sí, señor. Para mí eso está por allá de tercero, cuarto, quinto, sexto. Y lo primero en cuanto a felicidad es cuando amanece y sale uno al balcón, ve los pajaritos, o ve la ardilla. Y allí del árbol que tengo como vecino, los perritos que tengo acá bien cuidados, cuando la gente está bien, cuando progresa. Para mí eso es felicidad. Ya lo del carro bonito, el celular, eso para mí no significa nada. O la gente que puede estar alrededor mío, pues muy cómodos en la parte económica, pero vacíos en lo personal. Ahí no hay ningún tipo de felicidad. Y la felicidad es a todo aquello hermoso que podemos recibir del planeta, de este universo, de los animales, de la gente buena. Y la gente que necesitamos en este planeta para hacer de una sociedad mucho más mejor y respetarnos. Eso es felicidad. Y muchas gracias, una feliz tarde, muy amable. A usted muchas gracias y recuerde, como siempre, un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Parigoleando con vos. Y otro cafecito por usted, don Víctor. Bueno, que le vamos a responder más bien sobre esta reflexión que apuntó mucho y me llamó bastante la atención. Mire que él está hablando desde Pajarito y ahí ese contacto con el medio ambiente, con la naturaleza, con los perritos, con el árbol vecino. Precisamente él dice que son factores que influyen mucho para que él disfrute y agradezca esa felicidad que le genera, ¿cierto? Claro, gracias a don Víctor por esa reflexión tan bonita porque nos invita y nos lleva a lo sencillo, a lo pequeño. Y tocaba algo muy importante y es la alegría por el otro, la alegría porque el otro progrese. El ser humano feliz o la persona feliz tiene una escala de valores muy determinada, muy definida. Ustedes conocen el bambú. Sí, claro. Con los esámbulos de bambú, sí. Ustedes saben por qué se demora tanto para crecer. Se demora siete años allá abajo. No, no saben. ¿Por qué? No saben porque está echando raíces. Y por eso cuando el bambú crece, las tormentas lo atacan, llegan las tormentas. ¿Qué hace el bambú? Él es muy flexible. Es la flexibilidad. El bambú cede, el bambú se agacha ante la tormenta. El bambú, nunca vas a ver un bambú cortado como el roble porque el roble es rígido, es inflexible. La flexibilidad del bambú le permite ceder. Y le permite ceder porque tiene raíces. Más de siete años allá abajo echando raíces. ¿Cuáles son las raíces de nosotros como seres humanos? Una escala de valores definida. La pregunta en esta tarde, Andrés y Natalia, sería para nuestros televidentes, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, es ¿qué escala de valores estamos fundamentando en nuestra familia? ¿El tener o el ser? Entonces, desde ahí vamos a empezar a entender muchísimas cosas. Si invertimos esa escala de valores por pasar tiempo de familia en calidad, por más lectura, por más abrazos, más besos, más miradas a los ojos, más sonrisas, el humor está comprobado científicamente que nos ayuda a liberar endorfinas, que nos ayuda. Quien ríe no va al gimnasio, entonces yo prefiero reírme y ir al gimnasio, ¿cierto? Porque finalmente es eso, es desde esas pequeñas cosas simples, hacer jardinería, leer un libro, sentarme a conversar con las amigas, de temas interesantes, obviamente, porque el tema es ese, ¿qué raíces estoy fundamentando en mi vida para cuando lleguen las tormentas que son inevitables que van a llegar? Ahí voy a estar preparado, adaptado al cambio y no me voy a doblar, no me voy a partir, porque finalmente voy a ceder desde una escala de valores adecuada. La persona feliz tiene unos valores del corazón fundamentados que dicen no renuncio a ellos. Julieta, pero es que es tan fácil decirlo, pero cuando uno tiene niños chiquitos o adolescentes y está en la casa o de pronto alguien adulto, pero no está de muy buen humor y entonces no podemos conversar, no podemos darle ese pico, no podemos abrazarlos, no podemos... Cuando hay como obstáculos entre las personas, ¿qué consejo nos daría usted para que sea como una herramienta diaria? ¿Qué hacer como para empezar a romper el hielo en muchas familias de nuestra ciudad, del país, donde están pasando momentos como angustiantes, digámoslo así, o momentos bruscos de la vida, donde no se pueden contactar, no se pueden dar un beso, no se pueden sonreír? ¿Qué hacer para empezar a que el otro de verdad sonría y esté más tranquilo y empiece entonces esa familia a ser feliz? Primero que todo, conocernos y aceptarnos, porque muchas veces estamos enseñados a pelear con la diferencia. En las familias tratamos siempre de pelear con el otro, es que él es así, él es asá. Hay situaciones de conflicto donde hay adicciones, ¿cierto? Es muy difícil un tema de un alcohólico, de un adicto, anfetaminas, incluso la misma marihuana, ¿cierto? Que ya eso genera otros comportamientos inadecuados. Es buscar ayuda también. Ahí está la invitación, en el Día Mundial de la Felicidad, acercarse a los espacios donde se provee esa ayuda terapéutica, psicológica, de conversar, de manifestar, para que hagamos la terapia de familias, es maravillosa. Y estamos en emergencia con las familias, SOS Familia, definitivamente necesitamos trabajar con las familias y desde los entes gubernamentales fortalecer el tema de las familias. Porque hay que salir de esos esquemas donde es que mi familia es así, no hay posibilidad del cambio. Hay que entrar y que la invitación sea para cada uno de los televidentes en esta tarde de decirles, es posible. Los milagros suceden en la medida en que damos el primer paso, buscar ayuda. Y buscar ayuda es también llamar, contarle a un amigo y eso es lo que queremos ser nosotros acá en Pariveleando con Vos. Les queremos decir que no solamente llaman a contarnos sus experiencias, a contarnos hoy qué es ser feliz o por qué ser feliz. También hoy nos pueden contar, cuando llamen nos pueden contar si quieren ir a Expo Finca. Expo Finca 2019 es en Plaza Mayor desde el jueves hasta el lunes. Entonces, ahorita cuando nos llamen, por favor, nos dicen si quieren ir a Expo Finca. Es muy fácil cuando tenemos entonces una familia feliz. Digamos, aquí hablamos también y pariveleamos mucho de las personas cuando están enfermas. Cuando una persona está en una enfermedad, cómo ser feliz si de pronto tiene muy pocos días de vida o si está angustiado porque cree que no puede superar su enfermedad. Bueno, tenemos personitas, claro, un cáncer, una noticia de un cáncer va a generar muchísimos traumas en una familia, ¿cierto? La invitación es trabajar desde lo preventivo, empezar a fortalecer todas estas raíces de las que les hablaba para que cuando lleguen esas tormentas tengamos elementos para poder confrontarlos y decir, bueno, aquí estamos y vamos a superarlos juntos en familia, ¿cierto? Habrá momentos donde eso nos coja, hay cambios que nos van a llegar inesperados. Ahí es donde tenemos que buscar ayudas y creo que no tengo la capacidad para enfrentar la situación, pedir esa ayuda y disfrutar, digamos, si es mi mamá, es un pariente cercano que tiene una enfermedad terminal, acompañarlo, amarlo. De la muerte casi no hablamos porque tenemos miedo. La muerte es una amenaza, ¿cierto? Pero es una realidad. Está aquí, no sabemos en qué momento. Sí, es una realidad, está detrás de nosotros y eso no nos debe robar felicidad, eso nos debe invitar a la felicidad porque sabemos que quizás sea el último momento en que yo vea a esta persona, por eso acercarme. Un ser querido que está en una clínica, brindarle acompañamiento, soporte emocional y el autocuidado. El cuidador debe autocuidarse porque se desgasta demasiado. Bueno, les voy a hacer una invitación y a que sigamos recibiendo la llamada de los televidentes a la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que nos cuenten qué los hace felices o si quieren buscar en ustedes mismos esa felicidad, pues aquí obviamente tenemos la especialista que les puede ayudar. En este momento nos llama María. María, muy buenas tardes, Parigüeleando, ¿con vos? ¿Desde dónde nos llama María? Hola, buenas tardes, de acá en Poblado, ¿cómo están? Ah, vecinita, qué más María, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias por ir volviendo con ustedes, me fascina el programa. Qué rico, ¿y ya ha venido aquí a Telemedellín Canal Parque o no? He pasado, pero no he ido. ¿Cómo que no? Cualquier día viene por aquí y disfruta este parque maravilloso. Me encanta, me fascina los programas, todos los programas son excelentes. Muchas gracias María, y cuéntenos, ¿qué quiere preguntarle o cuál es la reflexión que quiere compartir hoy con nuestra invitada? Bueno, a ver, la felicidad, estamos hablando de la felicidad. Sí señora. Yo soy empleada, llego a mis casas, soy feliz en mis casas, pero tengo una inquietud. Me encuentro a mi hija. O sea, insegura, nunca dice, mamá, gracias, me siento desbastada por eso, por la felicidad. Yo le doy abrazos, le doy besos y dice que es un discurso. Entonces, esa es como mi reflexión, en qué se adapta eso y me perdona que me ponga así como tal. No, no se preocupe, no, no, expréciese tranquilamente. Para eso estamos pariveleando, tranquila. Y entonces digo yo, qué felicidad, si un hijo no lo quiere a uno, muchas gracias. Bueno, María, de verdad que nosotros esperamos que usted siga precisamente buscando, como dice aquí, no al exterior, sino generando cosas desde el interior de usted misma. Aquí le van a dar las pautas. Le pedimos también que se calme para que pueda escuchar muy bien a nuestra invitada. Pero sobre todo, sepa que siempre hay que seguir luchando. Aquí nos han contado precisamente que no podemos decaernos, hay que motivar, hay que motivar para buscar en esas otras personas también reacciones positivas. Entonces, vamos a ver cómo dan la pauta. Y usted, alegrese, denos una sonrisa, que a nosotros nos alegró mucho la tarde con que abriera su corazón hoy en Pariveleando con vos. Otro abrazo muy, muy, muy fuerte. Sí, señora María. Vamos a ver si María todavía está ahí en la línea. María, ¿cuántos años tiene su hija? Bueno, mi hija tiene 28 años. 28, gracias María. ¿18 o 28? 28. 28. Bueno, María. ¿Alguna otra información? 28, sí señora. Espera un momentico que pronto le van a preguntar algo más. Bueno, María, ya le van a responder entonces. No decaiga. Le voy a responder a María con una frase de Carl Jung, un pensador del siglo XX. Él era psicoanalista, psicólogo, médico, psiquiatra. Qué pena, psicoanalista no, médico, psiquiatra y psicólogo. Y él dijo la palabra felicidad perdería su sentido si no estuviera balanceada con la tristeza. Sí, hay un tema de vínculo entre madre e hija que hay que resolver. Hay una situación inconclusa, hay una situación que está generando vulnerabilidad porque ella como mamá no se siente amada por su hija y pues eso debe ser muy doloroso, ¿cierto? Y como ella dice, ¿cuál felicidad? ¿Dónde felicidad si finalmente yo llego a mi casa y lo que encuentro es desprecio? Yo invito a María a buscar ayuda, hablar del tema porque es un tema álgido, es un tema de vínculo, es un tema que necesitamos mirar con detenimiento para saber más allá qué puede estar sucediendo, qué puede estar pasando, qué pasaron en estos primeros años de formación del apego, del vínculo que de pronto no se transformó en un vínculo digamos amoroso, respetuoso y sino que llevó a que se generara lo que estamos viendo en el momento. Yo invito a María a que busque ayuda, a que se acerque a algún lugar donde pueda ser escuchada incluso con su hija y que se pueda trabajar el tema porque finalmente se necesita en este momento entender de que la felicidad, aún en medio de esta situación ella puede ser feliz, incluso desde esa manera, desde ese lugar puede invitar a su hija y arrastrarla a ser feliz, porque el tema es que nosotros nos vinculamos con la inconsciencia del otro, cuando yo entro en una situación de conflicto con el otro, el otro me ataca por decir algo con palabras, con sus gestos, con su comunicación no verbal y yo entro en ese conflicto, permito que mis emociones se alteren y entro en la inconsciencia del otro y agrando el problema, la idea es que si tu hija te ataca, te genera malestar, te retires, trates de estar tranquila, buscar qué te hace feliz, qué te gusta más allá de tu hija, por eso como mamás también tenemos que buscar otros espacios para nosotros porque los hijos finalmente no pueden ser el todo del todo porque va a llegar un momento donde la felicidad no puede estar depositada en un hijo, la felicidad tiene que ser algo dentro de nosotros, una forma de vida, entonces la invitación a María es a no vincularse negativamente con su hija, sino a permanecer serena y buscar pues como la ayuda necesaria. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de la felicidad porque hoy 20 de marzo es el día mundial de la felicidad, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos de salud mental, hoy parigüeleamos del día mundial de la felicidad. Lo hacemos con Juliet Viviana Zapata, psicóloga, conferencista y tallerista con conocimiento y experiencia en el ámbito educativo, organizacional y clínico. Y a ustedes les recordamos que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que hablen con nosotros y le hagan preguntas a nuestra invitada. Pero yo le quiero pedir el favor, Natalia, para que antes de que recibamos una llamada retomemos algo del contenido anterior para esos nuevos televidentes. Porque usted hace un rato hizo alusión al médico psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung, ¿cierto? Jung, Jung. 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 Aunque no mencionó el nombre, pues usted estaba aludiendo a él cuando estuvo hablando de la palabra la felicidad. La palabra felicidad perdería su sentido si no estuviera balanceada con la tristeza. Pero además, este médico psiquiatra y psicólogo habló acerca de las cinco causas de la felicidad y cómo cada una se relaciona entre sí. Para que resumamos entonces, primero, buena salud física y mental, buenas relaciones personales y de intimidad, tales como las de la pareja, la familia y las amistades, la facultad para percibir la belleza en el arte y en la naturaleza, razonables estándares de vida y trabajo satisfactorio y una visión filosófica o religiosa que permita lidiar de manera satisfactoria con las vicisitudes de la vida. Si quiere, ahorita exploramos más para que Natalia reciba llamada de televidente. ¿Será que quiere ir a Expo Finca o no? ¿Usted qué cree? Sí, eso creo, que quiere ir a Expo Finca. Nos llaman desde Villahermosa. Rosalba Elena. Rosalba Henao, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Muy buenas tardes. Rosalba. Rosalba, ¿usted quiere ir a Expo Finca? Ay, sí, qué dicha, qué felicidad, qué rico. ¿Puede ir el lunes? Sí, señorita. Ya sabe, listo. Entonces va a ser muy feliz en Expo Finca. Cuénteme por qué. Qué rico, qué rico. Es que es encantador, muy rico ir a este programa. Ah, qué rico. Me alegra mucho. Bueno, ¿tiene alguna pregunta para Juliet, nuestra psicóloga del día de hoy? Pues que me encanta, me encanta mucho verla por televisión y esos consejos y las preguntas que ya han estado haciendo. Eso me parece a mí muy importante, muy buena cosa. Y hoy en el Día de la Felicidad, qué felicidad la que me da que me hubieran contestado. Ah, bueno, eso nos alegra mucho. ¿Usted generalmente es feliz? Sí, yo sí, a pesar de dificultades, en fin, de hecho, para adelante siempre con la felicidad. Me alegro mucho, doña Rosalba. Entonces recuerde aquí en nuestro canal, en Telemedellín, Carrera 43F1860, pregunte dónde estamos en el Tour Telemedellín. Ahí le van a entregar las boletas de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Muchas gracias, doña Rosalba, por paribolear con nosotros. Bueno, Juliet, entonces es de lo que habíamos hablado ya con Rosalba. Nos estaba diciendo que la felicidad para ella pues era ir a Expo Finca, que ella se sentía feliz normalmente, pero que pues también tenía dificultades. A veces cuando tenemos dificultades tenemos que coger como una cajita de herramientas y aquí lo hablamos y hablamos de la espiritualidad y también de hacer ejercicio. ¿Cómo usted cree que eso nos puede ayudar día a día? Claro, hay un estilo, por eso decíamos que la felicidad que se nos queda de eso es una forma de vida. Tengo que empezar a cambiar hábitos y a integrar hábitos nuevos a mi vida, ¿cierto? Principalmente el autoconocimiento. El ser humano no se conoce, le da miedo conocerse. Cuando vamos a terapia empezamos el proceso de autoconocernos y decimos, no, es que yo no quiero tocar esas áreas, yo no quiero mirar esos momentos de mi vida. Empezar a transcurrir ese túnel que muchas veces es oscuro, no es nítido y empezar a identificar qué me gusta a mí en el arte, qué me gusta en el deporte, qué me gusta en la lectura, incluso en la comida y empezar a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida porque de eso se compone la felicidad. Cuando Andrés ahorita nos tocaba el tema de esas cinco causas de la felicidad, pues han sido debatidas luego desde muchos ámbitos científicos, dijeron pues que no, que habían otras, que finalmente el tema religioso no entraba. Ha habido pues como una discusión y los científicos pues no se han puesto de acuerdo, pero básicamente sí, porque una buena salud física y mental, ¿sí? Se dice que cuerpo sano, mente sana, si nuestro cuerpo está sano, finalmente pues nuestra mente también. Y si yo siento que dentro de mi mente hay algo que posiblemente no esté funcionando, temores, angustias, represiones, tantas situaciones a nivel mental que yo puedo estar empezando a vivir, buscar ayuda, no dejar que eso avance, porque el problema es que buscamos la ayuda cuando ya se ha disparado, ¿sí? El tema de las relaciones interpersonales también es un catalizador. ¿Qué me está pasando a mí en las relaciones interpersonales? Yo últimamente estoy como pelioncito, estoy como pelioncita, ¿qué me está pasando? Entonces empiezo a decir, estoy frustrada por tal situación o estoy angustiada por tal situación, porque recuerden que actuamos desde las proyecciones, es decir, muchas veces nos encontramos y nos peleamos, pero por situaciones mías, no tuyas, ¿cierto? La facultad para percibir la belleza en el arte y en la naturaleza, esas cosas que yo tengo la capacidad de decir qué lindo lo que decía el televidente anterior, ¿cierto? Don Víctor Balvin, sí. Don Víctor, ver los pajaritos. El árbol vecino me suena mucho. El árbol vecino. Yo tengo un paciente que me lo recuerdo mucho, porque él me decía que viajaba mucho a Manizales, y él tuvo un accidente en una moto de alto cilindraje, y luego me decía, cuando empezó terapia le decía, bueno, vamos a bajar esos niveles, y me dijo, vamos a, yo empecé a viajar y empecé a darme cuenta del paisaje, de los árboles, de cosas que antes, por mi prisa, no había percibido. Juliet Zapata, psicóloga, muchas gracias por paribolear de nuevo sobre la felicidad aquí en Telemedellín. Andrés. Sí, señora, y como lo bueno un poquito, esto es como en las fiestas, que le dan a uno un plato delicioso, pero así, chiquitico. Por hoy, se acaba pariboleando con vos, pero por hoy también les decimos, estén ahí muy pendientes, mañana, mañana vamos a tocar el tema de los recursos que se entregan a las personas mayores por parte del gobierno nacional, y, bueno, vamos también a estar experimentando otras posibilidades con otros temas. Entonces, estén muy pendientes que a lo largo de la programación les vamos a contar, entonces, los contenidos que tenemos preparados para Pariboleando con vos. Por hoy nos despedimos, chao, chao, no se despeguen de Telemedellín, siempre con vos.